Muy buena, mi amor. Tú eres una hija muy buena. Yo sé que disfrutas de ser mariachi y hoy tenemos una sorpresa para ti, para transformar esas lágrimas. Con nosotros tres amigas, pero que ahora van a ser rivales. Ángela, Tatiana y Yarubi. Pero, Pia, ¿quieres conocer un poquito más de Tatiana? Claro, obviamente. Vamos a conocerla un poquito más. Ok, lo vemos. Hemos llegado hasta San Juan del Urigancho, directamente a esta calle, porque vamos a conocer la historia de Tatiana Navarro. Estoy mirando por allá porque ella se encuentra acá. Espérate, Ramón, que no nos vea. Tatiana Navarro es una de las quinceañeras que quedó seleccionada en el primer casting. ¡Hola! Estoy acá ayudando a mi mamá a hacer su rica parrilla. Felicidades que hayas quedado seleccionada. Está emocionada, nerviosa, contenta. Sí, estoy orgullosa, porque ella es bien bailarina de chiquita, ella siempre baila. Tatianita es una niña muy ejemplar, incluso multifacética. ¿Qué tenemos detrás de esta puerta? Vengan, chicos, les voy a presentar mi emprendimiento. No me digas que también cortas cabello, eres estilista. Sí, corto cabello. Acá tengo unos modelos donde hice mis peinados. Ahí Tatianita mostrando todo su arte, que de verdad se la ingenia de mil maneras para ayudar a su mamita. Les voy a mostrar a mi familia unida, a mi mamá, a mi hermana y a mis dos sobrinos. Este es mi cuarto. Acá es la cama donde duermo. Los fines de semana también hago serenatas de mariachi. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. ¿Tienes algún motivo para que puedas ganar este reality? Por mi hermano que está en el cielo. Parece que le pidieron cupo, lo extorsionaron. Extorsionaron. No sé la verdad y lo mataron. ¿Qué le dirías a tu hermano? Que lo quiero mucho, lo extraño demasiado. Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó. Y me dejó el corazón, pero parecido en dos. Para ti, Johncito. Sé que desde arriba me estás viendo. Te amo mucho, hermano. Yo sé que desde arriba él nos está cuidando y está ahí conmigo. Chao, mande a quien mande. Ay, Tatiana, qué difícil debe ser de perder a un hermano. Yo me pongo en tu posición y la verdad que es sumamente complicado. Ella pasó por muchas cosas, imagínense, tan jovencita, ¿no? Y no se rinde. Hace de mariachi, de animadora, es estilista. Con sus 14 años, todo un ejemplo. Ya tiene su barbería. ¿Cómo es eso? A ver, pueden poner un poquito más las imágenes de la barbería. Quiero conocerla un poquito más. Ahí está. Mostrando sus cortes, los peinados que hace, ¿no? Y es así como se empiezan además los emprendimientos en las casitas. Así se empieza. Se las busca a solas. Qué lindo. Y ella con su negocio ahí avanzando, dedicándose a muchas cosas, también al estudio. Tantas cosas que hace al mismo tiempo. Linda barbería que vayan todos los vecinos de San Juan. Todos, que vayan. Dentro de poco se va a competir en una cuchilla. Además de mariachi, aprovecha las tardes, noches, para las matines. Y ella es mariachi, ¿no? Sí, los fines de semana hago serenatas de mariachi. He hecho mi propio emprendimiento para poder ayudar a mi mamá y salir adelante de todo lo que hemos pasado. Mi mamá es fuerte. Tú eres una hija muy buena, mi amor. Tú eres una hija muy buena. Yo sé que disfrutas de ser mariachi. Y hoy tenemos una sorpresa para ti, para transformar esas lágrimas. Para que esas lágrimas se conviertan. Te notamos un poco de tristeza, exacto. En alegría, Pía. Tenemos una sorpresa para Tatiana. Vamos a velarla de una vez. En tres, dos, uno. ¿Qué están viendo? Que se abra la caja. ¡Ay, qué belleza! ¡Ah, no! ¡Qué lindo! ¡Oh, wow! ¡Tu traje de estreno! Para que ya sea tuyo, ya no tienes que alquilarlo. ¡Qué hermoso! Nada, eso es para ti. ¿Qué te parece? ¡Lindísimo, mi amor! Oye, mire, las botas. Todo, Fía, completo. Quiero que ponchen las botas, por favor, que son de Carducci. Gracias, Lorelene Palau, por ese detalle. Y tu tremendo parlante, gracias a MQM. Para que tengas muchísimas presentaciones y siga ayudando a tu familia, ayudándote a ti. Pero a mí, ¿saben qué? Me gustó también la barbería. Extraordinaria. Cómo ha acondicionado ese espacio pequeño, efectivamente, a su estilo, en su casita. Y lo vemos, ¿no? Vemos cómo lucen los peinados, los cortes de cabello que hace. Pero, oh, casualidad. No, no me digas qué cosa. A ver si nos vamos. ¿A dónde? Hasta San Juan de Lurigancho. En serio. Morelia, ¿dónde estás? Morelia, ¿me escucha? Ahí está. ¡Chica, buenas tardes! Hoy es un momento lleno de algarabía y emoción. Estamos en el barrio de Tatiana, San Juan de Lurigancho. Acá sus compañeras del Cepro le vienen a acompañar el día de hoy porque tenemos una increíble sorpresa. ¿Cuál es? Ya que todas nuestras quinceañeras son las estrellas de sus propias historias. Pues, quiero que veas, Tatiana, tu renovado barbería y salón, chinito yo. A ver, por favor, que yo vea ahí el estreno y todo. Y eso no es todo. ¡Abre, abre, abre! Ahí está. A ver. Vamos a abrir. Y esto es una increíble sorpresa porque... ¡Ay, ay, ay! Aquí está todo nuevo. ¡Ay, ay, ay! ¡Todo está renovado! Para Tatiana, la línea multipacética. ¡Qué bonito! Los muebles, huevos, peluquería, los barbillos, espejos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, Tatiana, todo eso es para ti con muchísimo, muchísimo cariño para que tu negocio siga creciendo con tus 14 añitos. Está logrando cosas muy lindas y queremos apoyarte. De verdad que somos felices de parte de que este emprendimiento siga creciendo. Quiero agradecerle al señor Gumer, Rixe González. Así es. Gracias por acondicionar todo, Mario, por favor. Así es. Yo estoy aquí con él. Él ha hecho posible este cambio, esta renovación en la barbería de Tatiana Gumer. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Les saludo a Gumer Rixe González. Nosotros siempre... Vengo en representación de Fijos Importaciones, ayudando a emprender a la señorita Tatiana un empujoncito, ¿no? Que sí, un tremendo. Y estamos dedicados a la línea de todo lo que hay de barbería, salón, para poder equipar... Gumer, déjame contarle al público que Fijos Importaciones te ofrece todo tipo de muebles para acondicionar tu salón de belleza y barbería. Y ofrecen obviamente calidad, prestigio y garantía. Así que gracias, Fijos Importaciones. Siempre pensando en los clientes y lo pueden encontrar en todas sus plataformas sociales. Muchísimas gracias, Gumer. Pero, Tatiana, igual tú sabes que para brindar un buen servicio tienes que seguir preparándote, ¿verdad? Tienes que seguir aprendiéndote, seguir estudiando. Entonces, hemos llamado a nuestros amigos de Yataku Academy. Así es. Mario, qué sorpresa, por favor, tienen para Tatiana. Cuéntenos, por favor, qué tiene para compartirnos el día de hoy. Ya, estamos al tanto de que Tatiana quiere estudiar barbería y queremos ayudar a hacer este sueño realidad. Ya, ajá. Yataku Academy es una escuela de alta belleza que nos comprometemos siempre a ayudar a llevar educación de nivel, de primera calidad al rincón. Dilo ya, dilo de una vez, por favor. No te pones. Le ofrecemos, su talera, regalarle una beca completa de la beca completa. ¡Ya está! ¡Eso! Ya está. Gracias, Yataku Academy, mi amor. La beca completa de barbería. Gracias, Isabel Tapur. Vas a poder, obviamente, seguir aprendiendo cuántas cosas nuevas todavía están por venir. Oye, para estar en tendencia. Así que con eso comienza, Tatiana. La verdad que vamos a inaugurar la barbería otra vez. A ver, Morelia, ¿cómo vamos con los preparativos? Hay cola, ahí hay cola, clientes. Así es, Pía. Pero el cómplice de esta increíble sorpresa, por supuesto, ha sido el papito Jaime Navarro, que desde las seis de la mañana estaba abriéndonos las puertas para hacer todo este cambio, señor Jaime. Sí, sí, señorita, acá colaborando y verdaderamente emocionado por todo esto, que quién manda a quién y verdaderamente es un inicio más para mi hija y a su corta edad y ojalá que se siga perfeccionando. No sé quién manda a quién, pero... No sé, no sé quién manda a quién, pero... Está bien, hombre, está bien lo que ha dicho el señor, a mí sí me gusta lo que ha dicho el señor. No manda a quién, no manda a quién mande, no sé quién manda a quién. Lo que primero me ha gustado, lo que ha dicho el señor. Más adelante, más adelante tenemos la gran inauguración de la Barbería en San Juan de Lurigancho, así que imagínense la celebración que se viene. Que sigan todos los éxitos, mi amor. Está ya asegurado. Ay, ay, ay. Como veo, la verdad, un poco... Nerviosa. El ambiente está tenso. Sí. Están nerviosas las chicas. Hay nervios. Las mejores amigas, ajá, están aquí enfrentadas. ¿Por qué no agarramos un poquito de confianza? Sería bueno, sería bueno. Nos relajamos un poco. ¿Cómo es ti? Por favor. Al ritmo de Emilio Jaime. Vamos a bailar un poquito. A ver, ¿dónde están? Vamos a bailar un poquito. Vamos a bailar un poquito. Gracias por ver el video.